La salud de Petro, congreso ambienta posibilidad de practicarle un examen médico al presidente ante su narrativa ya en recibida de las últimas semanas. El país sigue preocupado por el presidente Gustavo Petro. Por esta misma época, pero en 2023, los más de 85 esplantes en diferentes eventos nacionales e internacionales hicieron pensar que algo pasaba con la salud del presidente y se abrió el debate sobre la necesidad de que los mandatarios se practiquen exámenes anualmente para socializarlos con los colombianos. Sin embargo, en aquel momento no se discutió una proposición que presentara un cambio radical y el centro democrático en la Cámara de Representantes para tal fin, por lo que ahora están pidiendo que se desempeñe y se discute el tema, aunque las razones son diferentes. Ahora los congresistas creen que los discursos de Petro contra periodistas, altas cortes, el Consejo Nacional Electoral y todo aquel que no esté de acuerdo con sus políticas podría ser producto de alguna alteración médica del jefe de Estado. Según Carolina Benáez, representante el cambio radical, lo que está pasando amerita una revisión médica para determinar si la salud del mandatario está en óptimas condiciones. No son normales los discursos que hemos visto en los últimos días. Cada vez que se habla de corrupción, cada vez que se habla de la violación de los topes, de su investigación en el Consejo Nacional Electoral, la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y todo lo que ha pasado en este gobierno, el señor presidente sale con estos planteamientos e insultos. Pero la preocupación está llegando a otras bancadas, porque siente que Petro podría padecer alguna enfermedad y que eso lo está llevando a subir el tono en su discurso, razón por la cual el tema llegará de nuevo al legislativo. Al presidente que pedí un examen médico porque creo, sus pronunciamientos no son normales. Raya en lo demencial, reiteró, una de las justificaciones es que un jefe de estado debe tomar decisiones fundamentales, como asuntos de seguridad nacional y una posible enfermedad podría llevar a que se tomen decisiones equivocadas. En ese sentido, la proposición llegará nuevamente para que se discuta sobre el tema y se le pida un examen médico a Petro. La propuesta sería que en las mesas directivas de Senado o Cámara hagan la solicitud ante la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana y un tribunal de ética, para que todo se haga con transparencia. Los representantes del Centro Democrático, Cristian Garcés y Juan Espinal, creen que hay un vacío en la Constitución, porque no existe algún artículo que obligue al mandatario a practicarse dicho examen, pero el Congreso podría solicitar. Esto permitiría saber si se tiene la condición necesaria para gobernar el país, o si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo. Podríamos ahorrar los trámites si el presidente Petro le dice la verdad a los colombianos, dijo Espinal. Eso sí, aclaran que dicho examen no tendría como penalidad sacar a Petro de la casa de Nariño, pero sí obtener una claridad sobre su estado de salud. Sin embargo, como no hay jurisprudencia sobre esta materia, si se aprobara la petición el mandatario, tendría la potestad de decirle sí o no al diagnóstico. Si bien no es habitual que se le haga esta petición a un mandatario, hay ejemplos de que el Senado sí puede pedir estos exámenes. En 2012, cuando Juan Manuel Santos se presidente y resultó afectado por un cáncer de próstata, se le informó al Senado sobre la enfermedad y el tratamiento que debía cumplir. A propósito, el proyecto de ley que se erradicó en la legislatura pasada y que se hundió por un voto volverá a erradicarse. Y el articulado indica que el presidente, los alcaldes y los gobernadores deberán practicarse un examen médico anualmente para tranquilidad de los ciudadanos. Esa iniciativa es de representante del Partido Liberal Carlos Felipe Quintero y acabaría con las discusiones jurídicas sobre este tema médico, porque crearía unas reglas de juego claras para quienes aspiran a estos cargos. No cabe duda de que esta propuesta generará un amplio debate y enfrentamiento político porque desde ya aseguran en el Pacto Histórico que no permitirán que la oposición siga buscando alternativas para sacar a Petro de la casa de la harina, dijo un congresista del Partido de Gobierno.